Buenas camarajos aquí va a haber mejores y aquí seguimos en... Claro es que es el cocomaniaco y bueno, vamos a... Seguir, ¿no? Bueno, aquí está Buca Bueno, vamos a... Ayudarle, ¿no? En su misión Uff Aquí nos va a aparecer este... Titán, ¿por qué lo necesitamos? Para... Para abrir esto, ¿vale? Acá les vamos a darle al botón Y ya lo vamos a dejar porque no lo necesitamos para nada Y vamos a aparecer En esta zona de aquí ¿Vale? Que es donde está... Donde hemos conseguido antes al... Al nuevo titán y vamos a... Coger uno de estos... Que es uno que es... Este también es un nuevo titán Y este... Dispara, ¿no? Como podéis ver, dispara Y bueno, ese ataque especial es ese... Y bueno, ahora... Voy a mantener a este... Y nos vamos a ir a por... A por los huesos Utilizando estos teletransportadores Vamos a... Vamos a irnos Así que, bueno... Vamos a coger primero el de la isla Gumpa Y... Y bueno, esto es básicamente irte hasta el final del nivel Y conseguir un... Un... Un hueso, ¿vale? Lo que va a haber es... Una pelea Y... Matas a las... A los titanes y te dan un hueso Aunque a ver, a este no lo voy a mantener Porque... Y vamos a necesitar de todas formas Quitarnoslo encima uno de los dos y... Bueno, es mucho mejor el... Roller Y vamos a sacar un momento... Os voy a enseñar una... Otra... Con el segundo jugador, ¿no? Con el segundo jugador aquí podemos... También pelear con los pollos Cosa que es muy graciosa Después de esta parte, claro Vamos a dejar estar aquí... Gracias... Vale... El truco está en matar a este tío... Y cuando pase la bola... Entonces hacemos esto... Y nos metemos aquí... Si podemos, claro... Si podemos, claro... Un poco más... Un poco más pará... No hay mucha barata... Un poco más pará... Si... Un poco más pará... Y ya está Y estamos aquí En verdad la pelea sería Llegas aquí con el Grimly Y hay una cosa que puedes hacer es O bien A todos los que hay Te acercas a ellos Y los garantizas O puedes utilizar al segundo jugador con los pollos Y te cargas a los tres de golpe Y después hay otro más aquí Que hoy lo voy a matar ahora Bien Y ahora van a aparecer Enemigos de estos que Bien, estos Y ya está Y bueno Cogeis el hueso Y el juego mismo Os transportará Hasta la zona donde están Los tres transportadores Y ya podréis ir a por el siguiente hueso Que el siguiente hueso Vamos a coger el desierto Va a haber uno en cada zona Evidentemente Bueno Y nos vamos al desierto Al páramo Al páramo Como lo queráis llamar Vamos Yo la llamo La zona del desierto Porque es la zona del desierto Básicamente Es un desierto Es donde están los Los rinos rodantes El cual vamos a usar aquí Y bueno Como no hay que hacer nada más Porque en esta zona Ya abrimos las puertas Anteriormente Entonces Pues vamos a manejar las puertas abiertas Y básicamente Pasamos por aquí Un momento Bien Y entonces Seguimos el camino Ups Y entonces Nos venimos por aquí Que en verdad Ascendirnos por aquí No es nada fácil Por lo tanto Vamos a dejar a ese Y Es mucho más fácil Hacer esto Vale Porque esos enemigos Van a intentar Teatro Y además Es que esas plataformas No No son nada buenas Por lo tanto Nos metemos aquí Aquí es donde está El enemigo Que tenemos que Aunque Al encontrar Que tenemos que luchar Digamos Se me ha olvidado Quitar al Segundo Jugador Ay El relé No hace más que Caerse Pero monte Y caigas así Pero Pero ¿Por qué ¿Por qué Haces eso? Como no Custa muchísimo Matar a este Tío Lo que tienen estos Es que No hacen más Que bloquear Y cuando Quieres Cuando crees Que los vas a matar Pues no No los vas a matar Porque son muy rápidos Y No hacen más Que bloquear Pero todo es Saber Utilizar el triángulo En estas peleas Vamos Se han intentado utilizar El reino redante Vale Con su ataque especial Pero es que Es un rato La zona Es muy pequeña Así Como que Cuesta mucho Como que Cuesta mucho Pocere Pocere Y bueno Ya de aquí Nos va Nos vamos a dejar Llegar hasta aquí Y vamos a conseguir El tercer Hueso Que está en la zona De nieve Y Vamos a tener que Dejar a otro A otro de los Titanes Así que voy a dejar A este Y es que Como ya abrimos Las puertas Anteriormente Pues no va a pasar Nada Las puertas Están abiertas Y podemos llegar Hasta allí Y vamos a entrar Por aquí Que ya entramos Por aquí Anteriormente Una vez Y Ahora aquí Hay una pelea Y vamos a matar A los enemigos Y cuando los matemos Estos botones Se pondrán Otra vez Así un poco Es muy fácil Hacer eso Sin La escalada La escalada Es Muy mala En este juego No sé por qué Ha pasado eso Pero Y aquí Hay que tener Mucho cuidado Porque hay Viento Que se echa Para Al otro lado Por lo tanto Hay que tener Cuidado Con lo que se hace Y cuando el viento Se acabe Saltar Ir 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 Lento Ir Lento Saltar Aquí voy a esperar Aquí voy a ver El viento Es muy fácil caerse Porque parece que no Pero es muy fácil caerse Y bueno Aquí van a aparecer Estos enemigos Voy a coger Y Vamos a ir por este camino De aquí Y ya podemos Ir por aquí Un momento Que A ver si me está molestando No, espera un momento Como lo voy a usar Voy a apartarlo un momento No Opa Y Vamos a ver lo mismo Estamos Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Y aquí bueno Es que Voy a usar el segundo personaje Por una razón Y es que hay Agua de esta Que Que está helada Y Pues Hace daño Y tal Entonces Vamos a Entonces vamos a utilizar A los pollos otra vez Para matar Y ya De aquí podemos quitar Ese personaje Si no El truco está En atraerlos Hasta Unas pilaras De aquí Y Ir matándolos Y ya Cogemos Los Huesos Y ahora hay que volver Conuca Hay que volver Para atrás Ahora vamos a estar En la zona Esta de aquí Y aquí aparecerá un Increíble Increíble Aquí aparecerá un Enemigos Me imagino Más no Hay que tener cuidado Ops Ops Y Arran No 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí podemos hacer un poco el moñas, ¿no? Si estos enemigos no los tocan los cojones, ¿no? Y podemos ir así. Si no, ya sabéis garantizar el tiempo, pero... Quería enseñar un poco, ¿no? Lo que es hacer cosas con el roller. ¡Suscríbete! 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 Y aquí lo típico, ¿no? Pues hay que seguir el mojo Creo que lo voy a hacer sin titán Porque normalmente DK es muy rápido con el titán Ups Aquí sí que voy a matar a este Bien 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 Ups Aquí sí que voy a necesitar otro de estos Y Tenemos Especial Básicamente Y bueno pues Aquí termina la misión de los huesos Y bueno Un juego cortito la verdad Que Cuando sabes pasártelo Pues es un juego que se te hace cortito Y bueno Aquí voy a dejar el episodio Y espero que os haya gustado Y hasta el próximo Adiós Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo